Hola, yo soy Lucas García, co-director de la película Bazán Frías, el ojo del crimen. Esta escena que vamos a ver ahora, me gusta mucho cómo quedó en el montaje final. Es la escena cuando Bazán Frías y Martín Leiva se fugan de la cárcel. En realidad Martín Leiva es aprisionado de nuevo, Bazán Frías logra fugarse. Ha sido una escena que nos ha tomado mucho tiempo de preparación, porque en realidad hemos dedicado una jornada solamente para ensayo. Y luego la jornada siguiente, a la semana siguiente, llegamos con el vestuario, con el que estás viendo ahora, y el maquillaje para hacer la escena final. Ha sido, como les digo, una escena compleja en el medio de los pabellones 1 y 2 del penal de Villa Urquiza. Ha sido compleja, pero ha sido muy divertida, porque ha llevado como la compenetración de los realizadores, los profesores y profesoras de teatro, como de los chicos. Elena y doña Aurora, madre de Bazán, ingresaron al penal llevando armas en sus vaginas. Me gusta cómo quedó porque no teníamos como muchos equipos para poder filmar una escena de acción, por decirlo así, y me parece que en el montaje le hemos encontrado la vuelta. Hay un plano que es, cuando se escapa Bazán, lo hicimos con una cámara que no tiene pretensiones cinematográficas, que es una cámara chiquita, una cámara que se llama Osmo. Nos parece que quedó bien, ese es uno de los perros que era del penal, era incontrolable, así que lo dejamos en toma. Y este último plano del policía muerto, nos gusta cómo queda ahí con los pabellones de fondo. Además que Ale termina muy bien la escena cerrando, que acá comienza lo que sería el camino hacia la muerte de Bazán Frías. Andrés se perdió entre los matorrales de Villa Nueve de Julio. A esa hora, la muerte comenzó a rastrearlo.